Música Una de las herramientas útiles en el proceso de desarrollo de aplicaciones Windows Phone es el emulador. Veamos cómo funciona. Abramos nuestra aplicación Hello Phone y aquí con esta aplicación nosotros ya podríamos empezar a probar la ejecución de nuestra aplicación ya sea en un dispositivo físico, si lo tuviéramos, o bien en algún emulador. Se tienen emuladores para cada una de las resoluciones de pantalla, como podemos ver aquí en esta parte. Seleccionamos, por ejemplo, esta opción del emulador y ejecutemos la aplicación sobre él. Vamos entonces aquí a ejecutar. El emulador de Windows Phone viene en el SDK de Windows Phone. El emulador ejecuta una copia completa del sistema operativo Windows Phone en una máquina virtual. Aquí vemos que nuestra aplicación se está lanzando. Vemos la pantalla de inicio y ya tenemos aquí nuestra aplicación. Nosotros podemos, por ejemplo, ver aquí, acceder al Hyper-V Manager. Vamos aquí a seleccionar. Y vemos cómo aquí tengo, por ejemplo, esta instancia del emulador que se está ejecutando. Y aquí está precisamente corriendo nuestro emulador. Entonces, se está corriendo aquí a través de una máquina virtual de Hyper-V. Podemos depurar nuestras aplicaciones en el emulador de manera similar a como se hace en un teléfono real. El emulador contiene la mayor parte de la experiencia de Windows Phone. Contiene el navegador y los componentes de teléfono para realizar llamadas e enviar mensajes SMS. Contiene también una emulación de la cámara, el GPS y sensores de movimiento. Podemos utilizar el emulador para capturar también imágenes de programas ejecutándose en el teléfono, así como bloquear y desbloquear el teléfono, además de controlar la calidad y disponibilidad de la conexión de red. Aunque el emulador ejecuta una versión adecuada del sistema operativo Windows Phone en una máquina virtual, el rendimiento no será el mismo que un dispositivo real. Siempre es recomendable realizar pruebas de rendimiento sobre un dispositivo real. Con el clic del ratón podemos simular tocar la pantalla del teléfono. Aquí por ejemplo, aquí me voy a modo depuración, como cualquier otra aplicación Windows, aquí le puedo igualmente decir continuar. Puedo yo por ejemplo irme aquí a la pantalla de inicio, y aquí para simular el dedo y el tocado sobre el monitor del teléfono, puedo yo por ejemplo aquí con el mouse simularlo. Nuevamente también. Para una PC que tiene una pantalla Touch, podemos utilizar el Touch directamente en la pantalla del emulador, al igual que en un teléfono real. El emulador es multi-touch, así que podemos realizar operaciones que requieren múltiples puntos touch de contacto. Podemos también utilizar el teclado de software. Aquí por ejemplo, yo quiero editar, se activa el teclado de software. Aquí le puedo decir por ejemplo, HTTP, estoy utilizando yo el teclado que viene de software. Pero también es posible utilizar el teclado físico de mi computadora, computadora de escritorio. Aunque ustedes no lo están viendo, bueno, yo voy a presionar la tecla avance de página. Presiono entonces avance de página, y ahora ya puedo utilizar el teclado de mi computadora. Aquí ya estoy escribiendo desde el teclado de mi computadora, entonces es muy útil para procesos de depuración, y no estar escribiendo a través tecla por tecla con el teclado de software. De igual forma presiono el retroceso de página, y nuevamente estoy con el teclado del emulador. Esto, bueno, pues no solo facilita introducir texto en aplicaciones que se ejecutan en el emulador. Algunas versiones de Windows Phone tienen teclados de hardware, y esto permite probar nuestras aplicaciones como si se estuvieran ejecutando en esos teléfonos. Es posible también simular la rotación del dispositivo. Aquí yo tengo, por ejemplo, esta opción. Aquí, aquí regreso. Entonces estoy simulando la rotación del dispositivo. Es posible también simular una cámara. Por ejemplo, yo aquí puedo irme. Aquí, en las opciones de cámara, yo la puedo activar. No voy a ver la cámara, o no voy a utilizar la cámara física de la computadora. Simplemente aparece este cuadro simulando la cámara, precisamente. Le voy a dar aquí clic, y entonces ahí va a tomar una foto. Todo esto es una simulación. El emulador también nos proporciona otros tipos de emulación. Yo puedo desde aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí invoco a las herramientas adicionales. Entonces tenemos aquí el emulador de acelerómetro, el emulador de ubicación. También esta herramienta muy útil, por ejemplo, cuando publiquemos nuestra aplicación a la tienda de Windows Phone, nos va a pedir una captura de pantalla, dos capturas de pantalla. Esto es para que representen el funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces, desde aquí nosotros podemos tomar, ahí ya estoy capturando. Por ejemplo, aquí, vamos a suponer, me voy a esta parte. Vamos a suponer que quiero tomar ese screenshot, y entonces aquí ya lo puedo capturar. Entonces, es algo muy útil, sobre todo cuando vamos a publicar nuestra aplicación a la tienda de Windows. También tengo aquí el emulador de red. Aquí yo puedo ver información relacionada con mi emulador. Es posible también bloquear el emulador. Esto es cuando lleguemos al módulo de bloqueo de la pantalla. Nosotros aquí podemos simular el bloqueo del teléfono para ver precisamente cómo se mostraría nuestra pantalla de bloqueo. Pero para esto voy a presionar dos veces la tecla F12. Una, dos. Y entonces, ahí está bloqueada mi cámara. Nuevamente, dos veces ahí. Ahí estoy. Igual, aquí la desbloqueo. Entonces, de esa manera podemos simular el bloqueo. O más bien, podemos bloquear la pantalla ahí del emulador, o nuestra pantalla de teléfono virtual. Podemos también utilizar el panel de simulación para bloquear el teléfono. Este lo encontramos aquí en Tools y Simulation Dashboard. Entonces, desde aquí, por ejemplo, yo tengo aquí mi emulador y aquí lo bloqueo. Ahí está. Aquí lo desbloqueo. Entonces, también podemos hacerlo desde acá. Ahí está desbloqueado. También podemos habilitar la simulación de red. Esto lo podemos hacer precisamente aquí en el panel de simulación. Como podemos ver entonces, el emulador está bastante completo en comparación a versiones anteriores. Y bueno, con esto estamos listos para desarrollar aplicaciones para Windows Phone 8 sin tener a la mano un dispositivo físico real. Gracias. Gracias. Gracias.